Pocos saben dónde se encuentra la única imagen de San Valentín que hay en México. Se venera en este retablo de la parroquia de San Cosme y San Damián. Su imagen tiene algunos signos o atributos que ayudan a conocerlo. Tiene un báculo en la mano izquierda, mostrando que fue obispo en el siglo III. Una palma en la mano derecha, recordando que fue martirizado por defender el matrimonio, ya que cazaba a los soldados que vivían en Amasiato porque el imperio romano les prohibía casarse. Como patrono de los enamorados, tiene dos palomas a sus pies. Y como patrono y defensor del matrimonio, en su mitra de obispo, tiene las argollas matrimoniales. Así que, ahora ya sabes dónde se encuentra la única imagen de San Valentín, el patrono de los enamorados. En la parroquia de los Santos Cosme y Damián, en la Ciudad de México, que se ubica en la calle de Serapio Rendón número 5, en la colonia San Rafael. Que San Valentín nos ayude a defender el amor, el matrimonio y la amistad.